¿Cómo se puede gestionar tu red de contactos de forma sistemática? El networking no es otra cosa que gestionar tu red de contactos de forma sistemática. En vez de conocer gente de forma casual, tener una actitud proactiva para conocer gente, sobre todo que sea relevante en aspectos profesionales, que te pueda ayudar o ser de utilidad y también que tú les puedas ser de utilidad a ellos. De hecho, el networking funciona a largo plazo y funciona sobre todo cuando tú no vas a sacar partido a corto plazo, sino cuando lo tomas más como una aproximación estratégica a conocer gente, a intentar ayudarles, a poner en contacto gente, pues con el tiempo vas a conocer clientes, socios, etc. Para una empresa local, precisamente el networking, aunque el palabra suene un poco extraño, ya hemos dicho que no es otra cosa que gestionar tu red de contactos, pues es una fuente de negocio, es una fuente para localizar empleados, etc. Ten en cuenta que cuanto más amplias tu red de contactos, la gente que está a dos pasos de ti, a dos niveles de distancia, pues es mucho mayor. Entonces, para una empresa local que necesite cubrir un puesto con un empleado, que necesite clientes o una introducción, por ejemplo, para cerrar un acuerdo con otra empresa, pues el tema de la proximidad, que es mucho más fácil, digamos, hacer un núcleo en torno, por ejemplo, a una industria, pues es una posible fuente de ventaja competitiva de primer orden. Gracias. Gracias.